¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos que viene en la semana 7. Este desafío nos va a decir lo siguiente. Lanza una valla clombo mientras estás a 10 metros de un clombo. Hay una ubicación muy, muy rápida y sencilla para hacer este desafío y se los voy a enseñar en este video. Así que vamos con el intro. La manera más rápida de hacer este desafío es yendo con nuestro NPC Heaven en esa parte. Entonces, él nos va a estar vendiendo las vallas clombo y aparte se encuentran vallas clombo acá atrás. Entonces hay doble ubicación para encontrar vallas. Aparte de que ahí muy cerca vamos a tener nuestro... Miren, aquí está Heaven y compramos vallas. O sea, para que vean que los tiene. Y en la parte de acá atrás también tenemos vallas. A ver, ahorita se las enseño. Agarramos un poco de loot para ver si viene alguien. Aquí están las vallas. Entonces, nosotros tenemos que agarrar unas de estas vallas y bastante fácil simplemente tendremos que ir con nuestro clombo que se encuentra aquí al lado. Vamos a buscar a nuestro queridísimo grandulón. Ahí está. Ahora ellos se les pone en cámara rápido para que vayamos con él. Eh, clombo, amiguito, mira que tengo para ti. Ahí está. Ya con eso conseguimos nuestro desafío. Lanzamos unas cuantas vallas clombo para también así conseguir más desafíos. El cual nos dice que tenemos que lanzarle vallas clombo a los clombos. Y con eso tendremos doble desafío completado. Bastante rápido y sencillo de cómo hacer ese desafío. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me ayuden mucho dejando su manita arriba, compartidlo con sus amigos. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.